Este es un informe especial. Este es un informe especial. ¿Cómo se sienten? Bueno, por ahora, según los resultados que hemos visto, usted es el ganador. Claro, muchas gracias. Muy contento, muy agradecido por el enorme respaldo que hemos recibido el día de ayer en las urnas, en los 27 capítulos donde se abocaron los profesionales de derecho a apostarle a este proyecto gremialista que le apuesta a la transparencia y a la rendición de cuentas. Sin duda alguna, hemos salido como frente fortalecidos. Nosotros llamamos a la unidad granítica para que en caras a las próximas elecciones generales podamos salir victoriosos. Ya contamos en nuestro poder con todas las actas donde, según el cómputo realizado por nuestro equipo de apoyo, hemos ganado contundentemente. Ahora, pues, solo esperamos que sea la Junta Electoral del Frente de Patria y Justicia que nos extienda la certificación de la declaratoria de elecciones para poder iniciar con este proceso legal de inscripción de nuestras planillas de Junta Directiva Nacional, de Junta Tribunal de Honor y así como de las planillas a nivel local. ¿Ha habido resistencia ante la posible divulgación de los resultados? Porque no está conforme el otro grupo. Bueno, la verdad es que nosotros, al igual que ellos, tenemos copia de las actas y yo creo que no hay que darle dilatorias a esto. Hay que afrontar los resultados y darle a conocer a la comunidad jurídica nacional que esta planilla integrada por el abogado Sarmiento y su servidor es la que salió victoriosa y que vamos a representar dignamente al Frente de Patria y Justicia para ganar las elecciones en este próximo 14 de marzo. Muy bien, y le consulta a don Olvin, esta expectativa que se genera, ¿cuál va a ser el papel del Patria y Justicia de cara al proceso ya de elecciones en el próximo 9 de marzo? Bueno, licenciado, el papel del Frente de Patria y Justicia es el que ha venido demostrando en los últimos 14 años, demostrando una estructura fuerte, un liderazgo de querer ir mejorando el colegio de abogados y esta vez no va a ser la excepción, va a ser mucho mejor porque llevamos a Walter Pineda a la presidencia, un hombre, como su movimiento lo dice, es integridad, un hombre íntegro y del cual yo me sumé a una alianza en esta semana por la misma razón, porque no había una aspiración personal, sino que una aspiración de traer los beneficios, traer mejoras para todos estos 27 mil colegas, así que hacemos el llamado para los verdaderos Frente de Patria y Justicia y para los demás colegas que creen el proyecto y que quieren un cambio, que voten este 14 de marzo por Walter Pineda, Olvin Sarmiento y vamos a hacer un enorme cambio en estos dos años en el colegio de abogados. ¿Hay unidad en el Frente de Patria y Justicia? Hay unidad, si la unidad está en los 5 mil 70 votos que se hicieron, esa unidad está ahí, no significa que porque uno de los líderes en algún lugar no acepte los resultados, significa que no se va a venir ese resto de 2 mil votos que tal vez significaban divididos en cada capítulo, estamos seguros que puede haber un porcentaje, un gane, una pérdida, siempre el que pierde pues se enoja y se va, pero no todos son así, así que el Frente de Patria y Justicia está unido a unos 5 mil votos que ganamos en estas elecciones el día de ayer. Perfecto, muy bien, estas son las reacciones al respecto de estas elecciones que se han dado, Pablo Gerardo, por lo que dicen las actas, lo que hemos visto, Walter Pineda es el candidato por el Frente de Patria y Justicia de cara al proceso general de las elecciones del colegio de abogados. Hoy con ustedes está el estudio. Solamente una consulta, Dennis, ¿ya hay una declaratoria oficial de la parte electoral o todavía no? Bueno, y le consulto a don Walter, ¿todavía no hay una declaratoria oficial de la Junta Electoral? Bueno, ya tenemos las actas y nuestro poder, al igual que los otros movimientos participantes, y ya sabemos, pues los resultados son claros, son precisos, han sido congruentes en relación a la participación masiva que tuvieron los profesionales del derecho el día de ayer en los 27 capítulos, sin embargo, somos respetuosos, ¿verdad? Y queremos que sea la Junta Electoral, ya que nos refleje, ¿verdad?, y extienda la certificación integral de esa declaratoria de elecciones para continuar con el proceso de inscripción ante la Junta Nacional Electoral del Colegio de Abogados de Honduras y poder iniciar, pues, con este proceso o con esta cruzada que tiene como propósito buscar la presidencia del Colegio de Abogados de Honduras en representación del Frente de Patria y Justicia. ¿Cuándo tiene la Junta para hacer la declaratoria? El día de hoy la Junta Electoral está reunida y, pues, estamos aquí a la espera de que nos convoquen para recibir esa notificación y nos den la certificación correspondiente y poder continuar con el proceso. Muy bien, ahí está la respuesta, Pablo Gerardo. Entonces, a la espera que ya la Junta Electoral se pronuncie al respecto del triunfo del señor Walter Pineda según las actas que ellos tienen en su poder. Voy con ustedes al estudio. Buenos días.